No, no es necesario que lo entiendan Porque nunca le ha servido la razón Al corazón, el corazón no piensa No, mi vida, para qué te esfuerzas No me tienes que explicar Siempre amaré tu libertad Por mucho que eso duela Y sí, entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quieres saber de ti Vivir así, seguir así Pienso en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No entiendo, pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor de una lágrima Quieres salir y por favor no me detengas Siempre encuentro la manera de vivir Y de seguir, aunque ahora no la tengas No, mi vida, no vale la pena ¿Para qué quieres llamar? Si el que era yo ya no va a estar Esta es la última cena y sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quieres saber de ti Pero no sé si quieres saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Te entiendo, pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quiere salir